Actualmente muchos jóvenes se encuentran en el limbo para escoger la carrera que desean cursar y en la que buscan especializarse para elaborar. Sin embargo, pocos tienen la posibilidad de estudiar debido a los altos costos en las universidades privadas y en ocasiones el difícil acceso en las públicas. Si usted de momento no tiene pensado su plan de estudio, puede inscribirse en el proyecto Top 50 que organiza la Universidad Latina. Con este programa usted podría inscribirse para aplicar un examen el próximo sábado a las 2 de la tarde en la sede de Pérez Celedón. La prueba consiste en 100 preguntas sobre 4 materias básicas de la educación y los mejores 50 promedios recibirán becas de estudios. Top 50 es un esfuerzo de la Universidad Latina de Costa Rica por atraer a las y los mejores estudiantes que van a iniciar una carrera en todo el país. Entonces dentro de las 70 carreras que la Universidad Latina de Costa Rica ofrece, se están abriendo la posibilidad de que con base en los resultados del examen, los que tengan las 50 mejores notas podrán recibir becas para cursar toda su carrera. Para los expertos es importante que los jóvenes se mantengan en las aulas y preferiblemente terminen todo el programa de estudios. Para nosotros es muy importante porque aunque en el caso de la universidad hay un buen número de estudiantes que completan sus estudios, la intención es que los estudiantes se mantengan estudiando y que puedan terminar su carrera que hará sin duda una diferencia para efectos de su vida futura, de su trabajo, de su condición de vida. Además tome en cuenta que a la hora de escoger una carrera usted debe estar seguro que maneja vocación para la profesión, pues el principal error de los estudiantes es elegir la carrera solo porque les gusta, pero no porque se tenga el verdadero deseo de ejercer la profesión y por eso terminan desertando el programa. Porque hay personas que efectivamente estudian una carrera porque les emociona al principio pero no tienen las habilidades adecuadas. Por eso en este caso no solo se van a otorgar 50 becas, sino que además las personas que reciban esas 50 becas a partir de terminada la prueba y hasta el 23 de diciembre la universidad gratuitamente les va a ofrecer todo un proceso de inducción para que puedan escoger la carrera, hacer pruebas vocacionales y definan para qué tienen mayor habilidad y capacidad y así puedan estudiar lo que quieran y para lo que tengan mejores posibilidades. Si usted quiere aplicar para realizar este examen puede inscribirse en el sitio web www.ulatina.ac.cr